Tengo sed, la boca seca y hace mucha calor y en la barra no se cabe, ve a pedir por tu madre. No voy a ir yo, fui la última vez, a la barra vas a ir tú. No voy a ir yo, está a tope, coge el bote y pide tú, no te lo, no te lo crees ni tú. Vas a ir a pedir una jara de bujito, tú, 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 cari. Vas a ir a pedir una jara de bujito, tú, 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 cari. Vas a ir a pedir una jara de bujito, tú, 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 te toca a ti, te toca a ti. No me sigo, gasto el tiempo y pide ya de una vez. El sofá está esperando, piénsalo bien. ¡Wow! Golpe bajo. Chantaje snob, ahora hay igualdad. Quiero beber y un montadito de mecha, no voy a ir yo, venga, tira tú. Ojo que cruz, si la caseta está petada, yo no sé cuántos socios tiene ya. Vas a ir a pedir una jara de bujito, tú, 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 cari. Vas a ir a pedir una jara de bujito, tú, 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 cari. Vas a ir a pedir una jara de bujito, tú, 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 te toca a ti, te toca a ti.